Es de nuestro conocimiento que el próximo viernes el Congreso del Estado sesionará y votará el dictamen sobre la auditoría del evento denominado Aerochoc 2013. Como lo he hecho siempre, quiero anteponer mi solidaridad y respeto irrestricto a las víctimas, su memoria y a sus deudos. A ellos en primer término y a la sociedad toda, les aseguré que permanecería en mi domicilio de la ciudad de Chihuahua a disposición de cualquier autoridad para desahogar cualquier juicio o procedimiento al que tuviera que responder. Lo he cumplido y aquí estoy. Evidentemente, un suceso doloroso está siendo administrado en el tiempo con sesgo interesado y carente de toda ética. Prevemos que manipulando la ley y los procedimientos legislativos se buscará limitar mis aspiraciones y derechos políticos mediante la inhabilitación. Estoy convencido de que la motivación de esta intención no obedece ni a la justicia ni a la legalidad. Estoy convencido de que se trata de una descalificación previa que busca eliminar a nuestro proyecto antes de que la carrera empiece. Es lamentable que se recurra a las peores prácticas autoritarias y que sea a través de las instituciones del Estado como se pretende eliminar a los adversarios políticos. Creemos que la competencia debe darse en las hornas, no en la tribuna del Congreso o del Estado. Lo quiero dejar claro. Mi participación política, de larga data ya, se ha producido siempre en términos de civilidad, de respeto a la diferencia de ideas y acatamiento al marco institucional. Si su meta es inhabilitarme, la mía es defender mi libertad y mis derechos políticos frente a la sin razón y el abuso de poder. Que nadie se diga agraviado por mis expresiones. Mi lucha es real, en el tono y en el espacio adecuado. Creo en el partido y creo en su capacidad para entender el reclamo de modernidad sin faltar a sus principios y el respeto a las formas. Es momento de sembrar. En el pertinente, pondré a su consideración mi experiencia y vocación para conducir el destino común de mis conciudadanos. A mis amigos y amigas, les pido no claudicar. Puedo mirarlos a los ojos y decir que tengo mi conciencia tranquila. Porque nunca hubo ni mala fe, ni algo de lo que deba avergonzarme. Tengo un hombre para cuidar y para alegar. Con Lucía, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra dignidad, por la dignidad de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.